El Código Procesal Penal establece que si la denuncia se recibe en un juzgado, en un tribunal, éste tiene que remitirla al Ministerio Público para que investigue. Pero, dado que la recibe, dado que se presenta ante el propio tribunal, desde ese momento ya existe un control de toda la investigación. Y también muchas indignaciones. Me refiero a este contrato suscrito por el gobierno anterior, centrado en las vacunas Sputnik, en las vacunas anticovid. Y un contrato que ahora ya se conoce, ahora ya hay ciertos detalles que pueden analizarse para poder saber exactamente qué puede enderezarse contra los responsables de esto, que habrá que determinar qué es al final de cuentas, porque lo he dicho un par de veces en el programa de hoy, no se me olvida cuando alguien decía, estas vacunas llegaron tarde, mal y nunca. Y el nunca no deja de ser también una interrogante importante. Para platicar del tema, después quieren corregirlo con esto, hicieron enmendar la plana. Ahora, licenciado, tenemos también al Ministro de Salud, Oscar Cordón, con nosotros. Señor Ministro, gracias por atender la llamada. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, muchas gracias. A usted por contestar, doctor, voy con una pregunta, muy directa, pero no sé si usted hizo ese análisis, este negocio que hizo Guatemala con Human Vaccine, con Rusia, este negocio de las vacunas Sputnik, ¿usted cree que al final de cuentas le costó vidas a los guatemaltecos? Es muy probable. Es muy probable porque, como dijo el señor procurador, no se cumplió con un programa de entrega. Cuando se recibieron las vacunas, muchas de ellas venían con menos de seis meses, algunas incluso menos de cuatro meses de vida útil. De tal manera que no solo se perdió la oportunidad de vacunar a las personas, sino que también al final se recibió una gran cantidad que no tuvo ningún uso. Ahora, señor Ministro, hay que ubicarse en el momento en que esto ocurrió. La gente estaba exigiendo vacunas. Había una desesperación tremenda porque la gente estaba muriendo por el COVID. La posición de la ministra, en ese sentido, no se justifica un poco. No se entiende un poco que ella se ha visto sometida a una gran presión para firmar ese contrato. ¿Qué opina? Mire, nosotros en este momento solo podemos referirnos a lo que hemos documentado, pero yo pienso que sí existe la posibilidad de que hayan ocurrido presiones, que hayan obligado a la ministra a firmar este documento. Y en cuanto a todo el aval internacional de las entidades de salud, ayer se mencionó que no contaba con suficientes. De hecho, hay que recordar que hubo mucha gente que decidió ya no vacunarse con Sputnik porque no le tenía confianza, porque no la aceptaban en Estados Unidos. Esta, digamos, las autoridades anteriores se negaban a hacer público el contrato. ¿En qué momento llega a sus manos y en qué momento decide usted que esto lo debe conocer la gente? ¿Qué opinas? Nosotros tuvimos conocimiento de esto probablemente hace unas tres semanas cuando la documentación fue obtenida. Sin embargo, por lo que explicó el señor procurador, tuvimos que esperar hasta la finalización de ese contrato para no incurrir en ninguna situación legal con esa cláusula de confidencialidad. Su cámara es esa, licenciado. Es que estamos aquí en EUTV y vamos a seguir practicando acerca de que ayer se hizo público el contrato suscrito con Human Vaccine para la adquisición de la vacuna Sputnik. Esto ocurrió, la firma del contrato fue el 30 de marzo de 2021, plena pandemia. Y la denuncia se ha presentado contra la exministra de Salud, Amelia Flores. Aquí en cabina está Julio Sadavedra, procurador general de la Nación y por la vía telefónica el doctor Oscar Cordón, que es el ministro de Salud. Vamos a más preguntas para tratar de entender mejor este tema que por supuesto tendrá que desmenuzarse poco a poco porque es complicado. Ya solo el hecho de leer el contrato trae consigo muchas, muchas interrogantes. Pregunta para usted, licenciado Sadavedra. ¿Guatemala todavía está en peligro de tener que pagar los otros 600 millones de quetzales que den? ¿Pagárselos a Rusia, a Human Vaccine? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ahí hay una discusión fuerte. Guatemala no está obligado a pagar por ilegalidades. No vamos a reconocer, ni vamos a cumplir, ni vamos a aceptar como válido un pago o la exigencia de un pago que es absolutamente ilegal. Pero ese arbitraje sería en Singapur, según lo que usted dijo. Un reclamo, eventualmente, de parte de Human Vaccine Limited Diability Company en contra del Estado de Guatemala, del Ministerio de Salud. Ahí habría que defenderse. Pero el punto acá es que no se va a pagar algo que es absolutamente ilegal. Es el colmo. Es decir, el producto, las vacunas, cuando se adquirieron, tenían que haber cumplido con alguna de los cuatro condiciones que establece la ley, el artículo 4 del decreto 1 de 2021. Vacunas que hayan completado la fase 3 de ensayo clínico bajo la supervisión de una autoridad regulatoria competente. Sí, vacunas que hayan recibido autorización de uso de emergencia, vacunas con registro sanitario, o vacunas con precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eso, además de todas las ilegalidades de las cuales está plagado el contrato. Entonces, el Estado de Guatemala jamás va a aceptar como válido o legal un pago que es notoriamente ilegal. Bueno, en este caso, señor ministro, usted tiene el balance de cuántas vinieron, cuántas se aplicaron, cuántas siguen en bodea, que me imagino que eso incluso puede ser prueba. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, justo, Luis Felipe, estábamos actualizando la información. Creo que se la voy a tener lista para el final de la tarde, mañana, el lunes temprano. Y están haciendo, digamos, todo lo que corresponde a las sumas y restas de estas vacunas. Pero al final de cuentas, si un grande rasgo, ministro, todavía hay vacunas que me imagino que están guardadas. Sí, casi todas esas vacunas prácticamente ya no tienen utilidad. Pero ahora que hemos terminado esta fase de Sputnik, estamos con la revisión de todas las demás vacunas para seguir el mismo proceso, revisar los contratos, revisar las órdenes de compra, el inventario, etcétera. A ver, así vamos entonces con el tema legal, que a muchos, a muchos los inquieta. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que, bueno, en Estados Unidos se emitió una sanción Magnitsky contra el exdirector, el jefe del centro de gobierno, Miguel Martínez, que se habla de sobornos? ¿Ustedes ya llegaron hasta el punto de saber en qué momento pudo haber habido una operación de ese tipo o todavía están, digamos, lejos de ir? Esa labor de investigación le compete al Ministerio Público. Y nosotros como ciudadanos, pues, debemos estar, digamos, exigir que se den resultados de esa investigación. Recordemos que esta no es la única ni es la primera denuncia que se presenta con relación a este tema. Ya hubo varias. Me consta, por ejemplo, la de Manfredo Marroquín. ¿Y qué pasó? ¿Qué investigación, qué resultados ha arrojado eso? ¿Por qué no han habido operativizaciones con relación al tema? Desde ahí, desde esa denuncia y todo el tiempo que ha corrido, tú, tienen que haber, tienen que existir diligencias, tiene que poder seguirsele la pista a todos los dineros o fondos que pudieron estar ahí. Entonces, con base en esta denuncia que presenta el doctor Cordón como Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, pues, lo que nos compete ahora es darle seguimiento y exigir que se den los resultados que se merece la población de Guatemala. Ahora, licenciado Saber, antes de pasar con el Ministro de Salud, ¿por qué no presentaron esta denuncia directamente en el Ministerio Público? Es para usted, sí. Sí. El Código Procesal Penal establece que si la denuncia se recibe en un juzgado, en un tribunal, este tiene que remitirla al Ministerio Público para que investigue. Pero, dado que la recibe, dado que se presenta ante el propio tribunal, desde ese momento ya existe un control de toda la investigación. Y esto lo que implica es que no va a poder desestimarse la denuncia administrativamente o haciendo uso de las facultades que se tienen en la Fiscalía, sino que se tendría que señalar una... Si se quiere desestimar, tiene que haber una audiencia en donde el denunciante y los demás... Y los demás sujetos procesales puedan oponerse a esa desestimación. Estamos convencidos que esta denuncia no puede ni debe ser desestimada. De hecho... Usted dice que ya ha habido otras denuncias y no ha pasado, digamos, nada. Sí, sí. Y casos hay abundantes de casos de corrupción que se han presentado y que han sido desestimados. Y el Estado ha ido oponiéndose a esas desestimaciones. Casos, denuncias de corrupción. Entonces, aquí el tema es que estamos convencidos de la denuncia que presentó el doctor Cordón, acertadamente lo que él hizo en su escrito fue hacer referencia a los hechos, a los hechos y a narrar todos esos hechos y señalar esos puntos que podrían ser constitutivos de delito sin hacer una calificación jurídica sobre ese tipo delictivo. O sea, sin señalar los tres delitos de abuso de autoridad, de incumplimiento de deberes, en fin, malversación. Sino que eso se le deja al Ministerio Público y al Tribunal. Lo que se está poniendo en conocimiento del Ministerio Público son esos hechos que a todas luces contienen ilegalidades y un actuar que puede ser constitutivo de delito. Entonces, estamos convencidos que esto no debiera, no puede ser desestimado jurídicamente. Pero esa es un poco la explicación. No es ignorancia, no. Más bien es buscarnos a través de las reglas claras procesales penales, poder tener la certeza de que el proceso se lleve de conforme a derecho. Bueno, doctor Crodón, antes de la pausa, quiero preguntarle algo. Y esto va vinculado con un tema que se trató esta semana con el Ministro de Desarrollo de Soledad Social, Abelardo Pinto, que decía, describía con un chiste la transición. Le quiero preguntar, durante la transición, usted en algún momento platicó con las autoridades anteriores acerca de este tema. ¿Le dieron información? No, no nos lo dieron. Y la argumentación fue que había esa cláusula de confidencialidad. O sea, se ampararon en que no podían. Y ellos tenían, o sea, ¿le mostraron a usted en algún momento la idea de que conocían el contrato o tampoco? O sea, esa confidencialidad incluía que ellos mismos no lo conocieran. ¿No era así? Absurdo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, déjenme su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!